Hoy hemos hecho públicas las cifras fiscales correspondientes al pasado mes de julio. Algunos datos relevantes de dichas cifras son los siguientes. El gasto primario, entendido como lo que gasta el gobierno en su totalidad sin los intereses, sigue siendo inferior al del año 2020. Es decir, el gasto que se ha realizado este año pesa menos que el gasto que se realizó en el 2020. Y esto es muy importante porque es un indicativo del esfuerzo de contención de gasto que está realizando el gobierno de la república, lo cual va en apoyo de todas las actividades productivas y de todo lo que es el enorme grupo de costarricenses. Igualmente, es importante destacar, como un elemento que en este caso es negativo, que estamos llegando al pago de un billón, es decir, un millón de millones más 69 mil millones de colones en intereses de deuda. Este es el mayor monto que se ha pagado en los últimos 15 años y es la razón por la cual se hace necesario llevar adelante un ajuste fiscal. Nosotros como país ocupamos liberar estas sumas que estamos pagando en intereses, o al menos una cantidad importante de esas sumas para poder dedicarlas a otras acciones en beneficio de toda la población. Por esa razón, reitero, se vuelve fundamental avanzar con el ajuste fiscal que negociamos con el Fondo Monetario Internacional. Es importante decirle a los costarricenses que precisamente en esa línea teníamos un compromiso con el fondo que se cumplió el pasado 31 de julio. Ese compromiso con el Fondo Monetario Internacional era que el déficit primario no podía ser superior a 390 mil millones. Es decir, que la diferencia entre lo que nos ingresaba y lo que gastábamos no podía ser mayor a 390 mil millones de colones negativos. Es decir, que íbamos a gastar más de lo que nos ingresaba. Sin embargo, tengo que darle la buena noticia de que al llegar el mes de julio, al 31 de julio concretamente, el monto que tenemos no es negativo, sino que es más bien un superávit primario de más de 100 mil millones de colones. Con lo cual estamos superando la cifra que habíamos convenido con el fondo en más de 490 mil millones de colones. Desde ese punto de vista estamos cumpliendo los compromisos cuantitativos que adquirimos con el Fondo Monetario Internacional.